Me puede Tu ser entregado a mis deseos Tus caricias temblorosas Que arrebatan mi pelo Tu mirada expectante Que reclama de la mía Para retenerme en tu alma un poco más Cada día Me puede el amor Que te salta de los poros Y esa confesión de darlo todo Cuando quieres demostrar Con tus sentimientos hasta donde llega Lo que estás sintiendo Me puede Y mi corazón Se siente débil Cuando deja de latir por la emoción Paraliza la sangre Que entra y sale De ese órgano mágico E incansable Poema Me puede Autora Raquel Norma Esmerkin Royman Voz Flor de Lis Argentina 6 de marzo De el 2014 De el 2014 Gracias por ver el video.